¿Qué tal cracks? Amigos míos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy venimos con un poderosísimo top 5 que por supuesto no pueden perderse. Este top 5 es súper mágico porque es especial, casi casi edición Ronaldinho. Todos conocemos a este crack que fue el que popularizó este movimiento. Es por eso que el día de hoy te traigo estas 5 formas de hacerlo fácil, rápido, sencillo, sexy y como todo un crack. Sin más por agregar, empecemos con este video. Vamos a empezar este top con la clásica elástica pero agregándole un toque especial. Me gusta llamarla elástica no gravity. Vamos a agregarle un pequeño salto efectivo pero poderoso que le da a creer al defensor que vamos a salir en cierta dirección y sin duda acabaremos liquidándolo. Vamos a agregarle un pequeño salto efectivo. Vamos con el segundo movimiento amigos míos. Me gusta llamar a esta la reverse elástica. Es parecida a la anterior pero vamos a hacer todos los movimientos invertidos. También es muy efectiva y muy pocos se la esperan. Vamos a agregarle un pequeño salto efectivo. Vamos a agregarle un pequeño salto efectivo. Crack, tú eres de aquellos que controlan el balón demasiado bien con la parte interna. Este movimiento va a ser especial para ti ya que hacemos una elástica doblemente con parte interna. Imagínate crack, hacemos parte interna, parte interna tal cual como se escucha haciendo un cambio de dirección brusco con solo esta parte del pie de forma muy sencilla que seguro te ayudará mucho en tus partidos. No crean que se me olvidaron los cracks que dominan el balón con parte externa que también tienen esa habilidad igualita a la anterior. Seguro se te va a hacer más fácil si eres de esos cracks y créeme inténtala y también se ve bastante fresca. ¡Suscríbete al canal! Crack, si ya para cerrar con broche de oro vamos a realizar la mejor de todas, la triple elástica. Así es amigos, porque dos es mejor que uno y tres es mejor que dos. Tenemos que aprovechar este súper regate para hacerlo en nuestros partidos porque créanme es bastante letal para esos defensores que son bien molestos y que no te dejan pasar por nada. Este regate es para ellos, para que se los apliques y seas todo un máster en la cancha. ¿Qué tal crack? ¿Te gustó este video? ¿A poco no estuvo súper épico? Estas cinco maneras debes de aplicarlas mínimo alguna vez en uno de tus partidos y créeme que van a ser súper efectivas. Está súper comprobado que Ronaldinho las aplicaba en sus mejores momentos. Recuerda crack que si tú quieres que te enseñemos algún truco o quieres algún súper top como este, déjalo en los comentarios por supuesto que nosotros haremos próximamente ese video. También no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video de fútbol todos los días que no te debes de perder. Seguro te van a gustar y obviamente también debes de estar al pendiente porque en ocasiones regalamos algún jersey, algún par de tenis, algún balón que puede ser tuyo. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!